Bueno, pues adiós a las comisiones bancarias, adiós a la usura bancaria. Se queja la gente de que constantemente nos van incrementando los intereses bancarios, nos van cobrando de más. Tercer lugar, a nivel mundial, la Banca de México, a nivel mundial la Banca de México en utilidades. ¿Cómo es eso? ¿Por qué tantas utilidades? ¿Por qué tanto dinero? Es muy sencillo de comprender porque ahorita estamos pagando nosotros 7.75 de todo lo que tiene usted a crédito y ahora que viene el famoso buen fin, nos vamos pero a superendrogar. Con eso de que 6 meses, 12 meses sin intereses y rájale. Ahí viene el que va usted atrasándose en sus pagos y entonces le van cobrando de más. Te extrañábamos, Laura Zeta Beraza, ya está viendo el programa, Joss Morales también. Fíjese nada más. Inicia un proceso legislativo. Se amarga la gente al decir, claro, los banqueros se están defendiendo, están luchando contra todo. No, los chayotes salieron inmediatamente a defender a los banqueros. Pero los banqueros, saludos desde León, Guanajuato. Los bancos nos vienen hasta la madre, a todos. Buenas noches, señor Elegancia. Dicho con todo respeto, dice la Laura y le mando muchos besos. Me voy a cambiar las apores corruptas del aeropuerto. Hola, Nino, saludos, dice Claudia. Claudia, te mando un beso. Pero, a ver, todo esto tiene que ver con algo terrible, algo impresionante. Fíjese usted, hay aquí una... Pues yo diría que esta es como la... Como la alarma, ¿se acuerdan de esa revista o periódico o no sé qué era? Alarma que salían los muertos, pero bien muertos. O sea, ya destazados para que usted dijera, ¡ay, qué barbaridad! Hola, Nino, buenas noches, dice Hugo. Alberto, saludos desde Tabasco. Claudia, te mando un beso. Saludos desde Querétaro, Nino Guapote. Déjame ver tu árbol. Bueno, este es otro, el de allá era otro y este es otro Santa Claus, ¿eh? Son otros, son otros, son otros. Es que estoy en la casa de Santa Claus y aquí como que hay muchos. ¿Monreal o Morena? Monreal tiene razón. Monreal nos estuvo defendiendo. Monreal salió con esta propuesta, bueno, pues con esta iniciativa. Y mire usted lo que apareció. Esto es la página roja. ¿Cómo es posible que los morenos nos hayan hecho esto? Esta es la respuesta de la banca. Hemos perdido 23 mil 945 millones de dólares por culpa de Morena. ¿Pero qué sucedió? Se cayó la bolsa mexicana de valores 5.81. 5.81. En alguna información dice que desde el 2011 no había sucedido esto. Pero en otra información dice que desde el 2007 nunca habíamos tenido una bolsa que se cayera tanto como en esta ocasión. Monreal se vio valiente a pesar de los madrazos de la bolsa. Yo estoy de acuerdo. Estás quedándote loco como Fox, ¿sí? Sí. La tiraron ellos mismos. Claro. Esto era así como, así nosotros vamos a demostrar que tienen ustedes que regresar a hacer lo mismo. Llorones banqueros. Saludos. Deberían de congelar tasas de interés. Es un robo en despoblado. Ya llegué Nino Alfredo Soto. Es que, mira, hoy pasaron muchas cosas, pero una de ellas era, ¿de qué te quejas o por qué estás amargado? Si tú fuiste a solicitar una tarjeta de crédito. Sí, yo fui a solicitar una tarjeta de crédito, pero no que en ese momento me ahorcaran. ¿Cómo que te ahorcaran? Es muy sencillo. Ahora ya todo lo tienes que hacer, Nino Galacanún. Los chayoteros nos quieren asustar con el petate del muerto. Es que yo vi a los chayoteros, pero encabronados, enojados, irritados, indignados. Si ustedes van a solicitar créditos, si ustedes piden al banco que les preste, ¿cómo quieren que el banco no gane dinero? No, que sean usureros es lo que nos molesta. Que estén hablando por teléfono a cada rato para decirte, oye, no has pagado, no estás al corriente. Oye, dentro de una semana, Nino Pipi, ¡ah! Nino Pipi, ¡yes! Pura pinche manipulación de los banqueros, ladrones, llorones. Pili Solano, te doy mi palabra. Que la gente está enojada y cuando sale López Obrador a decir que él no tira línea, que él no le tira línea a Monreal, ni le dice qué debe de hacer, ni qué no debe de hacer, yo creo que no se dio cuenta de lo que estaba pasando. ¿Qué era lo que estaba pasando? Que la gente estaba contenta porque dijeron hasta que alguien le dijo sus verdades. Bueno, no voy a decir los nombres de los chayoteros, ustedes pónganlos ahí, pero yo no los menciono. Fifi Canún, comparte los videos de Nino, por favor. Dice Mercedes, te mando un beso. A los bancos se les murió la gallina de los huevos de oro. Pero mira, fíjate nada más, esto es terrible. Dice Banorte que ellos se les cayó a la bolsa 11.9 sus acciones. Perdieron el día de ayer por culpa de Morena, por culpa de Monreal, 41.666 millones de pesos. Puta, Han Ron, bueno, no duerme. Han González está despasado. ¿Cómo es posible que Interacciones y Banorte pierda tanto dinero si estábamos acumulando muchísimo dinero? Pero después viene, aquí hay otra que es muy buena, dice Santander. Nosotros perdimos el 8%, perdimos 15 mil millones en pesos. Pero la pérdida total es 23 mil 945 millones de dólares, como dice la alarma financiera. Ayer se llama el economista, la alarma financiera. ¿Cómo cobran estos señores? Fíjese que si usted tiene este, se llama reforma. Y si no lo tiene, meto a hacer reforma. Y va a encontrar con quién. Estos señores nos dieron la cara de imbéciles. Fíjese, Santander. Ayer, ellos nos cobran a nosotros 39%. Y en su país de origen cobran 20%. ¿Por qué 19 puntos más? Por un día te pasas de la fecha de pago y 400 pesos de gastos de cobranza. Es cierto. Hemos perdido más con sus comisiones que con otra cosa. Mira, a mí me salió una de Sky, que yo nunca había tenido deudas con Sky, porque nunca había tenido Sky. Entonces me dijo, pero aquí le debe usted a Sky, me dijo Baramex. Pero no le debo, porque nunca he tenido Sky. Pero mire cuántos meses salió que tiene usted Sky. A ver, señor, a ver si nos entendemos. Si no tengo Sky, ustedes me pusieron Sky. ¿Y por qué no vino a quejarse hace tiempo? Porque no me di cuenta. Por estúpido. Por estúpido yo. Banco Canul. Y entonces me dijo, bueno, vamos a abrir una carpeta. Eso de abrir una carpeta es un verdadero desmadre con Banamex. Bueno, ya salió. La otra. ¿Qué pasa con Banorte y con Interacciones? Interacciones. Bueno, pues dijo, ahora nos vamos a Banorte, nos vamos a fusionar. Y cuando se fusionaron, se robaron gastos médicos mayores. Los seguros de gastos médicos mayores. Esa es la banca honrada. Esa es la banca honesta de Carlos Jan González. Esa es la banca honesta de Carlos Jan Ron. Bueno, esa es una. Pero en la fusión de interacciones, fíjate, yo hablé todavía con el director que tiene que ver con todo esto allá en Monterrey. Y me dijo, no, pues en la fusión, pues hay muchos que ya habían pagado algo, pero pues ya no lo habían terminado de pagar. Y ya, adiós, ese dinero ya lo perdieron. ¿Cómo lo van a perder? La gente se está quejando amargamente de que si los gastos mayores costaban 30 mil pesos, 20 mil pesos, habían pagado 10 mil pesos y les faltaban 10 mil pesos o cualquier cosa. O sea, devuélvanles su dinero. No, 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 ya no se puede. O sea, no, aparte de usureros, rateros no se va a norte. Bueno, esa es una. La de Banamex. Oiga, rogarles. Tener que ir a un banco a servicios a clientes. Oiga, fíjense que yo nunca he tenido este servicio. O sea, aquí dice que usted lo contrató. Adriana Páramo, te mando muchos besos. Este, Fernando Moctezuma, saludos. Los bancos cobran el interés más alto, 7.75 en este momento. De lo que hayas comprado, de lo que estés pagando, de lo que sea. Y lo que dijo alguien hace un momento en Periscope es cierto. Este, ah, pues es muy sencillo. Tenemos otro problema. Si te atrasas, ay, pues fíjate que tienes que llevar gastos de cobranza. Pues si no me han ido a cobrar ni siquiera a mi casa. Nino es accionista y perdió los calzones, no, todavía no los pierdo. Y si van a los banqueros sin cárcel para poder negociar, Banamex son unas ratas, te juro. Es que no es posible. Tomás Jefferson advirtió sobre los banqueros. No lo sé si lo advirtió, pero a mí, ¿sabes qué? Me da mucho coraje y mucha rabia que cuando necesitas algo con el banco, tienes que solicitarlo con la anticipación. Oye, que necesito un crédito, entonces tienes que cumplir con lo que debes de cumplir. Eso está bien. Pero ya que lo tienes, puta, ya te pergollaron. Porque, a ver, oye, fíjate que tienes una tarjeta de crédito y esa tarjeta de crédito te cuesta tanto. Oye, pues si me la diste hace tanto tiempo. Y ahorita, ¿por qué no? No, porque ahora ya se pagan las tarjetas de crédito. Acaba de salir una tarjeta cero, HSBO. Yo no tengo ese banco. Y dice, cero, somos los únicos que no cobramos. Ah, entonces nosotros sí son unos hijos de perra. Bueno, pero fíjese usted. Ya le dije de esa... Vamos con Bancomer. Bancomer es el número uno. El número uno en este país. El número dos es Banorte y el número tres es Banamex. Bancomer nos cobra 36%. Pero también allá en España cobran el 19%. Bueno, ¿qué en España? ¿Por qué no se dejan o por qué? Ya dejas comisión por poner tu árbol de Navidad en noviembre. Ay, me vas ahorita a Costco ya todos los días. Hasta Liverpool ya tienen. Ya tienen hasta Santa Claus. Contrata a Sky Nino. Hay buenas películas. Pero si no tenía contratado y estaba yo pagando mes, 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 mes. Black Rock es dueño de Banamex. Las comisiones nos cuestan un dineral al pueblo. Nino, el santa que tienes atrás se está moviendo. ¿Y qué quieres? ¿Que se esté quieto? Órale. Santa Claus is coming out. Lástima que no sé cantar. Banco era tu mejor opción para los mexicanos. Hoy ponía ahí un ejemplo de lo que sucede en los Estados Unidos. Si tú vas a solicitar una tarjeta de crédito en los Estados Unidos, te la dan de la forma más simple y más sencilla. ¿Cómo se llama usted? ¿Fulano de tal? ¿De dónde es usted? Soy mexicano. Ah, muy bien. Denos todos sus datos. Aquí lo pasamos y ya. ¿Y ha ocupado algún cargo público? Si ha ocupado algún cargo público, nos tienen que traer un documento en donde no tenga usted problemas con su gobierno. O sea, que no esté robando. Bueno, Nerida, yo no creo que Gerardo Ruiz Esparza haya llevado un documento diciendo, el señor no ha robado. ¿Cómo? No, no puede. No, le van a poner uno de esos. Y en ese instante le otorgan una tarjeta, así, pero así le dan el plástico por 2.500 dólares. O 3.000 dólares o 4.000, lo que sea. Usted va a decir, es que eso no me alcanza. Bueno, ya te la dieron saliendo del banco y ya saliste con una tarjeta de crédito. Aquí, no, déjanos ver. ¿Estás en buro de crédito? Pues no lo sé. Ah, tenemos que averiguar. ¿Estás en esto? ¿Estás en el otro? Y si quieres comprar un coche, qué terrible. En los Estados Unidos se llama cashback cuando te dicen, y tenemos tanto para ti antes de que compres el coche. Y aquí no hay cashback, aquí es una super friega. O sea, vas a la agencia, oiga, yo quisiera sacar un coche a crédito, lo quiere con banco o lo quiere con algún leasing de nosotros. Pues con el que salga más pronto y más barato. Entonces, si vas con banco, te sale en un ojo de la cara. Y si sales en el leasing, pues te sale a lo mejor más barato. A lo mejor, tampoco quiero asegurarlo. Pero, ¿cómo es posible que ahorita, BlackRock, que es dueño de Manamex, ¿cómo es posible que ahorita, en este momento, se nos esté diciendo, oye, pero si aumenta el Fondo Monetario Internacional, el FMI, este, el punto 25, México, a través del Banco de México, va a tener que aumentar otra vez el punto 25. O sea, de 7.25 a 8, miren, hace dos años, tres años, antes de que salieran con la estupidez esta del Pacto por México, es que el Pacto por México nos vino a dar en la madre. Ahí los chichos rateros, Jesús Zambrano y Jesús Ortega, los llevaron a firmar con Videgaray. Y a Madero, por parte del Partido de Acción Nacional, lo llevaron a firmar. O sea, les dieron su dinero a ellos, ¿para qué? Nos hacemos huellas. Con dinero, pues puta, firmaron y levantaron el dedo para decir que estaban de acuerdo en votar con los pristas en el Pacto por México. El Pacto por México no era el Pacto por la Moncloa, ese era el Pacto de los negociantes, el señor Videgaray, los chichos rateros y el señor Madero. Entonces, todos iban a llevar dinero. Entonces, nomás había que levantar el dedo. ¿Qué pasó ahí? Bueno, pues ahí se desfondó todo, porque ahí nos angustiamos. Tú pagabas el 3% de interés y hoy estamos pagando el 7.75. Si vas y compras una plancha a crédito, si vas y compras, no sé, en el Palacio de Llega, a donde tú quieras, lo que tú quieras, a crédito, tienes que pagar el 7.75. No está así como una verdadera estupidez. Y nosotros no hemos podido sacar una carta como la que sacaron ellos en El Economista. Pero vamos con el otro, HCBC. Ellos nos cobran el 33%, pero allá en Europa cobran el 24%. ¡City Banamex! El que compró Banamex, es cierto. ¡City Banamex! 33, 18. A ver, 33 a nosotros. Y 18 a los gringos, no jodas. No jodas. Banamex es el número uno de la banca de City fuera de los Estados Unidos. Y nos aprietan, pero como rudísimos. A ver, vamos con City Banamex. ¿Por qué City Banamex no ha podido cobrar todo el dinero que le robó Oceanografía con Paco Gil Díaz? ¿Por qué City Banamex le pagó 12.500 millones de dólares a Paco Gil Díaz y al gobierno mexicano para comprar Banamex? ¿Dónde está ese dinero? Porque no aparece en las arcas. ¿Se lo robó Marta Zagún? ¿Se lo robó Vicente Pox? ¿O se lo robó Paco Gil Díaz? ¿O quién se lo robó? Todo esto tiene que ver con que nuestra relación con la banca a nivel de cúpula gubernamental es maravilloso. De ahí salieron los rascacielos en Reforma. ¿Cuándo invites a tu programa Pedro Jalife? Lo invité para las elecciones de Estados Unidos y no iba a estar aquí. Mucho interés ahí en México. ¡Qué barbaridad! Bueno, mucho interés. Bueno, pero a ver, ya echamos ese. Ahora vamos a Scotiabank. Scotiabank, pues está igual. Pues está, fíjense, a nosotros nos cobra 29. ¿Qué? Sí, 29. Y allá cobra 14. Pues estamos de la chin. De la chin. De la chin. Entonces, ¿qué pasa? El SAT Santa Claus. Saludos, Nino, desde la Costa Grande de Guerrero. Amigo, le robó a Bancomer 400 mil pesos y no le quieren pagar 60 mil. Toda esa rapacidad con la bendición del PRIAN, el Banco Priega, a los que no tienen. Sácanos de dudas, Nino. Pues no sé, no sé. No sé en cuánto. Saludos, Nino. Fija, Scotiabank lo mismo. Es una Scoria Bank. Fíjate nada más lo que a mí me pasó. En noviembre, estoy hablando de Banamex, estoy hablando de Banamex. En noviembre me mandaron una carta que tenía que presentarme urgentemente a Banamex, a la sucursal, para ver lo de mi caja de seguridad. Dije, pero si ellos descuentan el dinero. Ellos hacen todo, o sea, no tengo que hacer nada. Pero, pero, dirás, esa caja de seguridad no sé cuántos años tiene, pero muchísimos. Pero me volvieron a mandar otro que era urgentísimo. putz, ¿ustedes son capaces de abrir todo, sacar todo? ¿Qué pasa? Llegué y me dijeron, oiga, los próximos seis meses va a estar cerrado este banco, es el corporativo de Santa Fe, porque vamos a arreglar toda esta área. Entonces, vamos a, no vamos a permitir que nadie venga a las cajas de seguridad. Ah, pues está bien. ¿Y qué hago? Tiene usted que pagarnos los seis meses, pero si no voy a poder venir ¿por qué les tengo que pagar? Ah, si no me paga los seis meses, saque sus cosas ahorita. Así me dijeron estos pendejos. Entonces, saque sus cosas ahorita. Y pagué seis meses y no pude ir a las cajas de seguridad. No se le hace como, como que de veras son atropellos, pero ¿a dónde te puedes quejar? Yo tengo 25 años pagando mi casa de 100 meses y todavía no termino de pagar el capital, Nino, porque estoy pagando intereses, intereses. Es que te ponen intereses tras intereses y te los van montando de tal forma y de tal manera que tú dices, puta, al capital casi no le llega el dinero y de veras estoy pagando con la mensualidad, con muchos sacrificios y parece como que no sucede nada de eso. Saludos desde Tijuana. Banco Azteca roba a la gente del guardadito. Fíjate que lo de Azteca también tiene otra bronca. Los gabachos dicen que, bueno, ellos no tienen problemas, no tienen dificultades, pero los mexicanos sí y los, no sé, a lo mejor también los centroamericanos, pero yo los mexicanos sí. Oye, ¿por qué te sale tan caro mandarle dinero a tu familia por Azteca? Digo, no entiendo. Después la otra, esta es todavía más terrible. Si le llega dinero a un mexicano en un pueblito donde no hay cajero, ¿cómo carajos va a sacar el dinero? American Express, ni no los intereses. Pero es que American Express se lo pasa todo por el arco del triunfo. A ver, la tarjeta negra tienes que pagar no sé cuánto, la Platinum no sé cuánto tienes que pagar, la Dorada no sé cuánto, la Verde no sé cuánto. Y entonces tú dices, llámela a ver, te mando muchos besos, Banco Ratas, así debería llamarse, Banco Ratas. ¿Qué nacionalidad que nacionalicen los bancos? No, ya no, nos fue muy mal. Nacionalizaron los bancos y me acuerdo que Fernando Solana era el director de Banamex y lo fui a ver y me dijo, Dios de esto no sé absolutamente nada, imagínate. No, no, eso es peor, eso es peor, no, 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 ya nunca más eso, nunca más. Y eso fue de José Andrés de Oteiza que hizo todas las recomendaciones para que López Portillo estatizara la banca. Y la anualidad de American Express, la anualidad de American Express, pero ahí sí tú lo aceptaste. Si no lo aceptas, a la fregada. Los cajeros de imbursa me chingaron dos veces, Bancomer le hice de perra y nunca me regresó mi dinero. Crédito cero interés por un... Perdón, 23.99. Puras tarjetas de débito. A ver, la tarjeta de débito ¿para qué te sirve? Para eso, para que pagues inmediatamente lo que tengas que utilizar. Pero a ver, ¿por qué quieren bancarizar la banca? ¿No te acuerdas que hubo un momento en que decían a ver, a ver, a ver, este, si ya tienes esto y tienes aquello, te regalamos una tarjeta de crédito o te financiamos una tarjeta y entonces todo el mundo le entraba la tarjeta de crédito. A ver, cuando clonan las tarjetas de crédito, hoy clonaron una tarjeta de crédito, no sé de quién era y estas personas están hablando y diciendo oiga, me acaban de clonar mi tarjeta de crédito. Ah, pues se tiene usted que presentar en el banco, pero mañana, no, hasta el lunes. Pues ya, se fregaron. No hay efectivo, puro crédito. Ahora, la otra, Uber ya no acepta más que tarjetas de crédito. ¿Por qué? En un país, a ver, es que, es que Videgaray estudió en Estados Unidos, este, MIDE estudió en Estados Unidos, pero esto no es Estados Unidos, esto no es una colonia estadounidense, esto no es Puerto Rico con todo respeto a los puertorriqueños, los puertorriqueños tienen esa binacionalidad porque cuando quieren son puertorriqueños y cuando, o sea, este, naturales y cuando no, son estadounidenses y viven en Nueva York, pero nosotros no, nosotros estamos jorobados, entonces, yo a veces me quedo con muchas dudas, yo estoy muy contento de lo que hizo Monreal, yo siento que la gente está contenta, pero ahora que salieron los chayoteros en los medios de comunicación a decir, la culpa es de ustedes, porque nosotros no vamos a solicitarles a un banco, ellos nos están prestando su dinero, ni madre, porque es mi dinero que me están prestando su dinero, ni que nada, es mi dinero, Videgaray y Peña, bueno, somos el patio trasero, hay que comprar la canasta básica con tarjeta de crédito, tengo una pregunta, Nina, te puedo mandar por mensaje para salir de la duda, mejor no me la mando por mensaje, mejor ponla aquí, no sé, no me da lo mismo, a ver, Beltrones dice puro cash, a ver, ve a un restaurante y siéntate, y vas a ver cómo llegan los políticos y no pagan, y tú dices, achiño, en Bancomer robas el dinero de los bancos en Estados Unidos y en tu cuenta no hay movimientos, te bloquean la cuenta, pero eso por seguridad, eso es por seguridad, te bloquean la cuenta por seguridad para que nadie se vaya a meter a tu cuenta porque no la estás usando y entonces quieren saber si ya sigues o no sigues, Héctor, no, en eso no me meto, no me voy a meter con nadie de los que van a poner ahí porque perro no come carne de perro, pero a ver, aquí la pregunta es esta, nos sentimos ofendidos cada vez que tenemos estos problemas, para acabar, el SAT pide todo a través de medios electrónicos y ahora todo lo quiere bancarizar, este país no está bancarizado, este país estamos jodidos, esa es la palabra, entonces, ¿cuántos estamos bancarizados o cuántas personas tienen tarjetas de crédito o cuántos tienen tarjeta de débito para que nada más les depositen su salario y si retiras dinero de un cajero que no es de tu banco te cobran comisión doble, eso es muy simpático porque tú llegas, a ver, si tienes una de Bancomer y te metes en uno de Banamex te dice, no, pues este no es nuestro y te cuesta tanto, lo que él dice, pero yo no quisiera medirme con los Estados Unidos porque cada vez que hacemos esas comparaciones los Estados Unidos es el país más importante o más poderoso económicamente, entonces, no tenemos manera de competir con ellos ni de aparecernos a ellos ni tratar de ser como ellos, pero yo si estoy de acuerdo, realmente estoy de acuerdo con Monreal, Monreal pegó en el mero clavo, él dijo todavía, el día de hoy en la mañana, no vamos a obedecer a nadie y nadie me va a mandar, vamos a continuar con esto y vamos a seguir con esto, López Obrador en un plan prudente junto con Carlos Urzúa que va a ser el próximo secretario de Hacienda, prudentemente, Monreal 2024, pues sí, ya, para el 2024, hizo algo muy rápido, este, pues un control de daños, en los próximos tres años no va a pasar nada, no queremos aumentar precios, no queremos aumentar tarifas, no queremos, pero si pagamos la gasolina igual que los Estados Unidos no es cierto, está más cara la nuestra, oye, la nuestra está, fíjate, a 20 pesos y a 20, no sé cómo está la premium, la premium es la roja, pero la magna está a 20 y cacho, oiga, este, pero por qué tan cara, y hoy Peña dijo en un discurso que estaba delante de los miembros del Infonavit que era, pues se iba muy orgulloso y muy contento de la bonanza que estábamos viviendo en este país que nunca se había vivido y después le hace un reconocimiento a Rosario Robles como una mujer maravillosa y una servidora pública fuera de serie, no, no puede ser, y ella se levanta y se lo también, es un honor para mí trabajar con usted, señor presidente Peña, ay no, qué te parece, bueno, no, no, en serio, en serio, lo mejor es no de tarjetas de crédito, a ver, pero regresando a lo de los funcionarios, tú nunca verás a un servidor público pagar, nunca, los señores que están en la puerta sentados comiendo, porque también están comiendo, son los escoltas, entonces cuando el señor se levanta, ellos están ordenando la cuenta y la están pagando con efectivo, con cash, yo le pregunto a Gerardo Ruiz Esparza, yo le pregunto a Rosario Robles, yo le pregunto a Abiel Pérez Bagaña, yo le pregunto a Pepe Calzada, a ver, no nos dejan ver su último estado de cuenta de tarjetas de crédito, no saben cómo, nada, nada, entonces, esto es que, lavado de dinero, pero de los servidores públicos, vas a volver a la televisión con, y usted qué opina, sí, y usted qué opina, ese es mío, es mío el nombre, pregúntale a, ya sabes quién, ya me dijo que sí, estás pisteando, no, no pisteo, y no tomo, ah, y tampoco fumo marihuana, porque hoy que me preguntaron si había fumado marihuana, la mamá de Videgaray es funcionaria en Santander, hoy me entendí de que aparte de que es funcionaria en Santander, la señora Videgaray, que no tengo el gusto de conocerla, tiene que ver con Shell, no, este, Nino, fuiste chayotero, Nino, saludos desde Magdalena, aquí, aguántame el corte, los bancos ni siquiera son mexicanos, igual que el grudo, las minas y todo, ya no tiene colmillo, pero eso, no tiene, ah, a ver, López Obrador, ya, 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 qué bueno que alguien lo dijo, López Obrador, oye López Obrador, tu tarjeta de crédito de qué banco es, no tiene tarjetas de crédito, no tiene cuentas de cheques, y cuánto tiene dinero, 3 mil millones, 5 mil millones, 8 mil millones, estas últimas prebendas es un mega, bueno, es un tsunami de dinero que le está llegando, un tsunami, es que no sé qué, eres una locura de dinero, dice, siempre ha dicho que no tiene tarjetas y que le devuestren porque nunca ha tenido tarjetas, a lo mejor las tarjetas las tiene su esposa o algún amigo, algún hermano, no un prestanombres, hoy cayó un prestanombres de Kirchner, fíjate, cuidado Peña, cuidado, este, Videgaray, el, el, prestanombres de Kirchner, después de cuántos años de muerto Kirchner, agarran al prestanombres en Reynosa, Tamaulipas, o sea, que estos no descansan, quién filtró la información de que se encontraba ahí, después de tantos años, era para que ya estuviera olvidado, a lo mejor, este cuate ya andaba, pues en la fiesta, pensando que ya todo esto se había pasado y ya se había olvidado en Argentina, hoy lo aprendieron, entonces, cuidado, cuidado con aquello de los prestanombres, pero lo de las tarjetas de crédito, él siempre dijo, yo tengo 50 mil pesos mensuales, de esos 50 mil pesos mensuales es con lo que vivo, y todos decíamos, nos estás engañando, todos, bueno, demuéstrenme que tengo tarjetas de crédito, demuéstrenme que tengo chequera, y no tiene chequera, no tiene tampoco tarjetas de crédito, o sea, no existe, financieramente no existe, Trump no paga impuestos, y es el presidente de los Estados Unidos, ¿por qué no paga impuestos? Pues allá no puede decir que porque son muy rateros, allá sí tienes que pagarlos por la simple razón de que se notan tus impuestos, y lo estás viendo en todas las obras que se van haciendo y todo lo que se va realizando, pero aquí en México ¿para qué? para que se los robe este, ya sabes que los que ya se van, oye, se van hinchados de dinero, a ver, hay algo, algo que sale, que ahora está muy de moda, y es el aeropuerto de Atizapán, dicen, bueno, el aeropuerto de Atizapán llegaba la droga, pues sí, llegaba la droga, y eso todo el mundo lo sabía, pero a ver, si todo el mundo está enterado que aquí en el aeropuerto de Atizapán, Zaragoza, Estado de México, llegaban las avionetas con la droga del Chapo Guzmán, porque era de Sinaloa, pues eso lo autorizaba el presidente municipal, era el que cobraba, el que se llevaba la lana, el que robaba, entonces cuando hablas de David Castañeda, cuando hablas de Luis Felipe Puente, puta, totalmente dinero, bueno, pero vamos con los gobernadores de Guerrero, oye, la amapola, la amapola a los Estados Unidos, pero encarretadas, Figueroa por eso se hace archimillonario, el viejo, el viejo Figueroa, bueno, el hijo también, pero archimillonario, pero todos decían, a ver, ¿qué está robándole a los guerrerenses? Si se están muriendo de hambre y todos andan con los calzones rotos, y pues, ¿cómo los va a estar robando? No, pues era la amapola, la amapola, ¿dónde está? ¿En Chilpancingo? ¿Dónde está? En toda esa zona de Chilpancingo, Acapulco y demás, y además somos el primer productor de amapola, ¿quién recibía la amapola? En Chicago la adquirían, la recibían los estadounidenses para los opiáceos, y entre ellos, pues la heroína, la heroína era para el famoso dolor de la Primera Segunda Guerra Mundial, y después pues se dieron cuenta que se sentían muy bien, si quieres ver a tu hijo sano y fuerte, ponlo marihuana, bueno, esa está buena, esa está buena, sí, porque ahora ya parece que la marihuana es lo que nos va a hacer el cambio, ¿no? Tu corbata es un atentado a la moda, ¿no te gustó? A mí sí me gustó, México es el país de las maravillas, todos chingan a todos, por eso Chon dice que hay que legalizar la amapola, pues mejor que la legalicen y no que se la roben todos, el banco local del narco, ah sí, eso me gusta bien, eres un chinchón, te queremos, Nino, Nino, ¿atrás de ti está Diego de Ceballos con un traje rojo? No, este sí está, este sí está guapo, es Santa Claus, Santa Claus is coming, Nino, ¿vas a ir a la marcha a fifí? Ah, yo sí quiero ir, quiero ir a la marcha a fifí, ¿por qué no? A ver, ¿por qué no una marcha a fifí? ¿ya viste lo que preguntó el señor Trump? ¿Cómo se dice fifí en inglés? Porque él a todos dice fake news, fake news, ¿está moto tu santa? No, no, este no le mete a la droga igual que su jefe, los que critican tus trajes andan de playeras de fútbol, ¿ni no vas a ir a la marcha LGBT? No, pues porque no soy nada, no tengo nada que ver con ellos, ahí sí, me puedes acusar de todo, pero de eso no, de eso no, ¿cuántos sacos si corbatas tienes? Pues no sé, hacer dos o tres, ¿cuándo regresas al radio? No soporto, no hablo, no hablo, este, pronto, pronto, vas a ir a la marcha, ay, yo muero por ir a la marcha a fifí, se parece a ceballos, ¿cómo se va a parecer a ceballos? Si está guapo y además es decente, no friegues, ya regresa mejor a la radio, la barba de tu santa es de coca, no, la de coca es la de pox, porque ahora de la coca se va a ir a la marihuana, está padre, ¿no? Fue presidente de coca cola o de coca y ahora va a ser presidente de la marihuana junto con la Marta, Nino es fifí, perdón, es fifí buena onda, buenos programas hiciste en Veracruz y usted, ¿qué opina? Sí, estaban padres, ¿no? Tu santa te lo regaló Fox, no, ese lo compré yo, Fox no me ha regalado nada, ¿cuándo regresas a la radio? En enero, regresas, en febrero, en febrero, Nino era muy joven cuando estaba al aire, pero se ve que es pura leña, maciza, ay no, estaba yo muy joven, pues fuera yo muy chavito, ya, este, fuera los chayoteros, mira, ya todo el mundo sabe quiénes son los chayoteros, entonces, si se quedan, no se quedan, a nadie le importa, tú escucha a los que te guste escuchar, tú mira a los que te guste ver en la televisión, ¿en qué estación vas a estar? ya, en febrero digo, ¿a la TV? ¿en qué canal? en febrero digo, hoy leí que por el año 1911 se usaba la descripción Catrin, ¿sí? Catrin, ah, bueno, ah, porque yo estaba ahorita con lo de la Catrina, no, pero es otra cosa, un programa de ovnis y todos bien marihuanos para que salga bien, déjame, dejemos de ver los chayoteros, pues yo creo que los chayoteros, no voy a mencionar un solo chayotero de los que están apareciendo ahí, a ninguno, ¿traes buena Coca-Cola en las narices? no, no uso, no, no, nunca, no que, si no me he metido nada, pues por qué me voy a meter ahorita la Coca, no, se me ve blanca la nariz, Nino, dile adiós al Beto y al Zap, no, ya, ahora sí, te juro que lo del Beto me tiene hasta la madre, hasta la madre, bueno, Felipe Calderón va a ser su partido político, a ver, no entiendo, López Obrador, cuando los chuchos rateros, Jesús Zambrano y junto con Jesús Ortega le cerraron las puertas, dijeron, ahora sí, te fregaste, te quedaste sin partido, no vas a ser candidato a la presidencia, y el otro dijo, ay, yo hago morena, y ahora, Felipe Calderón, pues va a ser exactamente lo mismo, como no se lleva con Marco Cortés y le dijo que es corrupto y que es un nido de corrupción manejada por Ricardo Anaya que es el jefe de todos, él se va del pan, no ve la posibilidad de quedarse en el pan, ¿qué le va a pasar al pan? No compres a Fritz, desde que usé esa madre para la confesión tengo rinitis, no me digas, se los jodió, te amo Nino, fíjate bien, saludos desde Chayotero, no digo nada, cuando, como el potrillo es gripa Nino, Felipe del sagrado corazón de Jesús Calderón, Nino Josa, así se puede llamar, este se llama Morena por la Virgen de Guadalupe y entonces se puede llamar Sagrado Corazón de Jesús, no, pues está muy grande, muy largo, Calderón toma sus decisiones cuando está Calderón, dicen que tiene miedo a la inseguridad y que por eso va a ser su partido, y ahora que van a, el PRI, ¿a quién le va a cobrar Chayote? ¿Bien Pericles o qué? A ver, Calderón está enfermo de poder, es que va a ser su partido, y entonces Margarita dijo, yo voy a aliarme con Calderón en su nueva propuesta o no sé qué madre le puso, vislumbra su propio partido para alzar la voz, Marco abre las puertas y le dice a Margarita Zavala, te abrimos las puertas en el PAN para que regreses, no, yo voy con Calderón porque es mi esposo, a ver, Calderón, ¿qué no me le pondrá su partido? A ver, vamos a, a ver, propongan ustedes, a mí Morena no me gustaba desde el principio, a mí, a mí en lo particular, y miren, qué éxito tuvo, sin posibilidades Calderón, es que ya ahora, ya todo el mundo hace su partido, si tienes la ANAPS, hace tu partido, todo lo que nosotros necesitamos es hacer un partido de los que no estamos de acuerdo con los partidos, es que no puede ser que, a ver, si ya nos estamos deshaciendo del PRD, porque este Ávila, así se apelga, el presidente Ávila, el presidente del PRD, es el quinto presidente del PRD en cuatro años, bueno, pero es de los chuchos, yo no sé cómo, diablos, si Mancera ya tenía el partido, si Mancera ya había puesto a Alejandra Barrales, si Mancera ya había colocado a Manuel, su amigo, este, de repente se le va a dar las manos porque Manuel dijo, no, no, yo me voy mejor a la universidad porque esto está muy difícil, esto no es lo mío, ¿cómo es eso? no, 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 y después el otro, el Judas que tiene ahí, el Luisito Serra, este, puchayoteando por todos lados y jodiendo a todo el mundo por todos lados, no, 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 mira, en verdad, en verdad, yo creo que el PRD tenía muchas posibilidades de estar jugando a la presidencia de la república sin llegar, porque iba a ganar López Obrador porque era realmente un tsunami, pero, adiós todos, se va a llamar alcohólico, Pecal tampoco, no, tampoco, tampoco, este, Raúl Damaso está viendo el video, pero, es que es así de fácil, oye, este, ya terminé aquí, pues voy a abrir otro nuevo negocio, así de fácil, así de sencillo, el partido se llamara Doble A, Doble A está bien, no, pero no, ya está registrado al gobierno, le conviene que estén marihuanos, así van a haber maravillas del gobierno, no, yo creo que a nadie le conviene que estés marihuanos, Partido Democrático Alcohólico, no, porque está re feo ese nombre, AMLO, el mejor, el partido de Calderón, ni no te pareces al Grinch de Jimmy Carroll, respeto a los guadalupanos, pero Morena es AMLO, por él llegó su partido, por él, la gente no votó por Morena, votaba por López Obrador, y el PRI con la sobrina de Gortari, a ver, dicen, la señora Ruiz Macías se va a quedar porque es la sobrina de Gortari, y Carlos Salinas de Gortari, y ahí tiene el poder, y bueno, por el otro lado está Arturo Zamora en la presidencia del, no, en la, ¿qué es? en la Secretaría General del PRI, pero, ¿y los demás partidos? ¿ya? ¿se esfumaron? El PRD, adiós, el PT, pues el PT ya más o menos ahí va, porque pues ahora les está yendo bien con todas las prebendas que tuvieron, partido de limón para las jugas, no, no está muy feo, saludos desde Ensenada, ¿para cuándo en la TV? ve en febrero, Nino, te queremos, te queremos, yo también los quiero, los quiero, Corral se me hace que va para presidente, mira, Corral se está empilando a que si clava a Marce, a este, no a Peña, pero si alguien del gabinete puede llegar a una candidatura, o si clava a Mario Fabio, Beltrón es Mario Fabio, Beltrón quedó así como deshabilitado, desactivado, yo ya no veo a Mario en ningún lado, no lo veo, ya no tiene esa presencia, ¿por qué? porque realmente están amparados, ahora, ¿por qué les dieron? a ver, ¿qué le dijo Rosario Robles a Peña? Preséntame a Medina Mora para que me ampare a mí también, pero si estás amparada, pedí amparo para mí y para 18 miembros del gabinete incluyendo a Sedatu que eres tú, entonces, intocables, los intocables son todos los de Peña, ¿cuánto tiempo? Pregunto, ¿cuánto tiempo? Porque a mí se me hace que próximamente va a haber cambios, cuando llegue López Obrador ¿cómo va a reaccionar? ¿cómo va a trabajar? ¿qué es lo que va a hacer? Yo ahí tengo mis dudas, mira, Rafael Correa, el presidente, expresidente de Ecuador, está solicitando asilo en Bélgica, entonces nosotros siempre estamos diciendo que Peña se va a ir a esconder en el Estado de México porque ya no va a viajar a España, se hablaba de que allá en España le habían preparado una finca muy bonita para que fuera a esconderse en esa finca, ¿no? Pero no, siempre no, porque alguien le aconsejó que si lo agarraban lo podían extraditar y entonces si lo extraditan sí tiene que ir a la cárcel, pero y si solicita asilo Peña, ¿a qué país le va a solicitar asilo? Porque esto es también muy importante, digo, a donde no puede ir obviamente sería a Venezuela, pues cómo le va a solicitar asilo a Maduro si están en contra de Maduro, el que está proponiendo a Maduro es Marcelo Ebrard con la venia de López Obrador de que vamos a invitar a todos y los que quieran venir que vengan, ya tenemos 19, no son de los más importantes porque se lleva el G20 en esas mismas fechas, entonces el G20 se lleva a Putin, a Trump, a todos ellos, ¿no? ¿Sigues enfermo, verdad? Sí, sigo enfermo, pregúntale a Salinas, Nino está buscando la manera de inhabilitar esos amparos para que no se hicieran, porque no se hicieron correctamente, pero mira, es que, ¿cómo le dices a Medina Mora, oye, amparame, no me vayan a meter a la cárcel por robarme mi lana? Entonces, sí, como que te quedas así de a seis, ¿no? Déjame ver tu árbol de Navidad, porfa, está bonito, ¿verdad? Y Santa Claus, ahí está, Santa, hello, 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 super nido, saludos desde Camargo, tierra de lucha villanino, tu corbata está fea, es un sarcasmo, Calderón creará su nuevo partido, pan, andas mocoso, sí, estoy así como sueltito de la nariz, la esposa de Correa ciudadana de Bélgica podría serse ciudadano, no lo sabía, eso no lo sabía, pero sí me llamó la atención que está solicitando en Bélgica el asilo, ahora que lo están buscando y que está escondido, para que te compongas, tómate una copa de huachicol, del huachiculero de este Rafael Moreno Valle, ¿no? Ya existe Partido Verde Ecologista, sería Partido Vergel, cubiste, Partido Vergel, dino, tu santa me va a dar pesadillas, pero si está bonito, no friegues, como que te va a dar pesadillas, mira, mira los ojos, intensamente, un jarabe de mitro, no, ¿qué pasó? Eso no, eso no es lento todavía, tu santa me va a dar pesadillas, no, que te va a dar pesadillas, nada me va a dar pesadillas, bueno, yo estoy muy contento de las comisiones bancarias, ojalá, ojalá y no claudique, ojalá y no vaya a dar marcha para atrás el joven Monreal, y reiteran importancia de separar los poderes, eso ha sido un cuento de siempre, ahora que se va Luis María Aguilar, ¿quién va a ser el próximo presidente de la Suprema Corte? Pues se habla de, de Ortiz Mena, porque es sobrina de Ortiz Mena, pero entonces debería llamarse, ¿qué? Rodríguez Ortiz, ¿no? Porque Ortiz Mena no era apellido compuesto, entonces, bueno, Ortiz Mena, así se apellida, pero Medina Mora no, no, imagínate, Medina Mora vendiendo amparos en la, Medina Mora debería ser el próximo presidente de la Suprema Corte de Justicia, eso sería maravilloso, porque entonces si quieres un amparo te cuesta tanto, sale, lo compro en Decoraciones San Miguel, no me gustan los reyes, no te gustan, me gustan mucho los reyes, Marcos, pan y vino, partido Calderón, pan y vino, partido Calderón, pan, partidos halcónicos anónimos, tu gran amigo Luis Hernán me da like, cada vez que te cago por seguir con lo del Judas de Mancera, dice Diego de Luna, pues qué bueno, me vale más de que te dé like y que sea tu cuate, ¿sabes qué? haber traicionado a Mancera y haber traicionado, haber bloqueado, que nadie se le acercara a Mancera, pues estaba loco este güey, que se cree, si no es propiedad personal, era su secretario particular y se creyó que era el dueño de la jefatura de gobierno, está loco, no, loco, era un bloqueadero espantoso, vas a estar en TV Azteca, saludos de San Antonio, Texas, cerraron un acuerdo de los banqueros con Malo, no, no van a llegar, no van a llegar a ningún acuerdo, ellos quieren continuar exactamente con esas comisiones porque les ha redituado mucho, en lugar de banqueros son usureros, ahora no vemos al Santa Claus, bueno, ¿qué quieres que haga, o él o yo? No es mi cuate, es tuyo, güey, a mí me vale madre, pues a mí también me vale madre ese güey, y si a ti te da like, pues será tu cuate, no el mío, ¿por qué te vetó Peña? ¿qué dijiste? No dije absolutamente nada, nunca, el día que se fue de mi casa nos despedimos tranquilamente y no lo volví a ver y me partieron mi madre, pero dicen que David López, el güey este que estaba ahí en comunicación social porque mi trigo, bueno, me vale la madre, ya mira, ya, adiós, adiós, ahí David López con todo lo que se robó él y su hijo allá en Etepec, pues que les vaya bien y que sean muy ricos, ah, pues David López es el que puso a Kirin Ordaz, Kirin Ordaz es empleado allá en Sinaloa del señor David López, ¿vas a cobrarnos comisión por verte en televisión? No, si no soy banquero, ¿a poco dice Nino Fifi Banco? ¿pero no Monreal contra los banqueros? Sí, 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 qué gusto verte, ah, igual, Nino, los empresarios de Catepec queremos declarar el municipio como zona desastre, sí, y además el monstruo este de Herubiel Ávila, mira, ya sé que el monstruo es el asesino este desgraciado, este maldito que mató a tantas mujeres y que no se acordaba si eran 10 o 20 y bueno, ya no quiero regresar a eso y cuando dijeron que era serial, no, era un asesino, un psicótico, un imbécil, un estúpido, pero no un asesino serial, este, ya llevas años enfermo, no, es que acá ratito me da, pero es una alergia que me dan claritine y con el claritine se me quita y tomo claritine pero no lo puedo tomar todos los días sino una temporada si otra temporada no y la alergia no se me quita, ponte a dieta porque la tele engorda más a dieta pero mira, si regresas a la tele no te olvides de tu frase aguántame el corte, Nino, ¿qué te va a traer Peña Nieto de Reyes? Ay, el que se larga, consume vitamina C, sí, eso estoy tomando de este diario, digo, pero mira, qué bueno que se va Peña, de veras, de veras, tú no sabes seis años que me jodió y que me tuvo vetado, eso no, bueno, no me entra en el cerebro esa maldad en un ser humano porque tú dices, bueno, este güey me cae mal y le voy a romper a su madre, pero porque me cae mal, porque me hizo esto, porque me hizo lo aquello, pero eso de que, es más, ¿qué opinas sobre el asesinato de la hija de la diputada? Mira, eso me tiene todavía aterrorizado, yo no he querido ver nada porque están las fotos del cadáver de la jovencita esta de 22 años en el gimnasio, pero ¿cómo llega un tipo y le mete nueve balazos? Entonces, lo primero que dices, puta, pues el novio, ¿no? El novio, este, celoso, no sé, piensas en todo porque nueve balazos es así como una señal muy gruesa y no de que, bueno, se equivocaron porque se parecía a, y ahora ya mataron al que la asesinó a ella y entonces, bueno, pues ojalá y Yunes o Cuitlagua, que es el nuevo gobernador, va a ser el nuevo gobernador allá en Veracruz, lleguen algo, eso no va a ser que regrese, eso, ni no, pero Risa Aristegui, eso no va a ser que ella vuelva a tener a su hija, además una niña de 22 años, ajena a toda esta madre, su mamá trabajando y chameando acá de diputada, ella, además, conocida en Veracruz, entonces dicen Minatitlán, Ciudad Mendoza, donde era conocida esta niña, ay no, de veras, eso es un drama, eso y el accidente este de la México Toluca me tiene atolondrado, y te voy a decir por qué la de la México Toluca, porque todavía siguen insistiendo de que deben de poner, sitios o lugares o deben de estar verificando a los camiones o poner este, de estos que vayan frenando a los camiones o lugares para que se puedan meter a la arena y ahí se emprenden, o sea, muchas cosas que han estado diciendo, no, estaba bien de los frenos, la chava esta venía con exceso de velocidad, ahora, dicen, va a estar 50 años en la cárcel, sí, pero estos muertos no van a regresar, o sea, cada vez que dicen, bueno, pero vamos a hacer justicia, pero la justicia es una justicia terrible, oye, yo ya perdí a un ser querido en el accidente este, por ejemplo, y si la meten 50 años o la meten 500 años me vale madre, algo se comieron, triste, ya tienes tu arbolito, ya, Mancera tiene asesor a cena en el Senado, sí, ya lo sé, sí, no, 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 pero lo tiene de asesor en el Senado porque el secretario particular del Senado ya también lo bloquea, entonces tú hablas, hablar con Mancera y te dice, tiene usted que conseguir la autorización de Luis Serna, entonces cuando dices, me doy, me doy, me doy, de veras, es una basura este sujeto, ¿cómo bloqueas a tu jefe? Además, este, estará enterado que lo bloquean y va a volver a pasar, yo estoy contigo, Nino, te conozco desde hace 20 años, dice Martínez Martínez, ay, qué padre, una noción por esa gente que perdió la vida, es que me da, te da tanta tristeza, Loratidina, esto tiene Loratidina, el, este, el Claritine de, tiene Loratidina y este, y es una alergia, pues este, me han hecho pruebas para el polvo, del sol, me han hecho pruebas, de muchas cosas y de repente me da, pero me da en diferentes lugares, no en un sitio, porque podía ser el polen del jardín de tu casa o del jardín de tu oficina o de algún lado, pero no, me da en todos lados, hasta fuera del país, o sea, algo tengo en, sí, está aflojado, está aflojado, está aflojado, chico, alergia al frío, puede ser, eso sí, porque me dan este tiempo nada más, alérgico a las comisiones, eso me vale más, a los gatos, no, ni a los perros, ni a los perros, ya pasó la tormenta del night, ya, eso ya se acabó, alérgico a la, no, me encanta la Navidad, te odia Ricardo Alemán, bueno, pues que me odie, me vale madre, mira, ya no soy este, así de que, ay, si me odia, puta, qué voy a hacer, no voy a dormir, me vale madre, al periscope, ya me voy, ya pasó la tormenta, poma marihuana, es medicinal, tú dices que, ah, sí, ahora, ahora sí, no, es que la estoy tomando por prescripción médica, me la estoy fumando, o me voy a hacer un pastel de marihuana, ¿no?, que es lo otro que estaban diciendo, de plazcort, de plazcort, combínalo con de plazcort, ahorita no lo otro, eso nunca lo había escuchado, es este, de viejas, Nino, hola Nino, saludos alérgico a Videgarayna, alérgico al SAT, no, puta, los odio, bueno, ya me voy, muchas, muchas gracias, promete Martínez cirugía en el Instituto Mexicano del Seguro Social, pues el Instituto Mexicano del Seguro Social, decía Miguel Arreola, que era un Instituto Mexicano del Seguro Social con honrados, y que no sé qué, se robaron todo lo que pudieron robarse, las gasolinas, por si usted no se acuerda, llevan de aumento el 50%, ahorita en este momento el 50%, Nino, muy gruesa tu corbata, ya te lo he dicho, pues sí, pero no tengo delgadas, ¿qué hago? Te recomiendo un doctor, Roberto Lola, ese güey no, porque es el que me, que, el que me operó mal, ese no, ese es Luca, el Luca, el Lola Luca, es el que me operó mal y me tuve que ir al ABC para que me operaran, ese es un buen medicamento, este, Juan Rodríguez, eres el mejor, y usted quién es, es todo respeto, tu cuate del mazo, ya me voy, bueno, gracias, nos vemos mañana, nos vemos mañana, me despido usted, mi nombre es Nino Canón, saludos de Tijuana por no querer gastar, güey Chenino, sí, que no querer gastar, pagué al Lola y pagué en el, en el ABC la otra operación, gracias.